Que bonita se ve, y ya miro que la miré Y me sorprendió, y le gusté, y me gustó Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón, y hacerla feliz Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cariditas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Es cuestión que quiera, y le entrego todo Yo sabré cuidarla mi amor, quererla mi modo Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Serenatas, besos, flores y cariditas Tengo mucho amor en mi vida, pa' tirarme pa' arriba Pero a la antigüita bonita, a la antigüita Usted no es opción, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita La antigüita